Poder hacer un abordaje más rápido a la delincuencia y realizar trabajos preventivos son los objetivos principales de las policías municipales en cada cantón. Actualmente 28 municipalidades cuentan con los efectivos especializados, pero los esfuerzos se centran para que todos los gobiernos locales tengan este tipo de grupos. Queremos terminar el 2019 con al menos 40 cuerpos de policía municipal, han avanzado rápidamente en los últimos años, hoy el país tiene más de mil policías municipales en 28 cuerpos. De policía, adicionalmente con la ley de policía municipal aprobada el año pasado, vienen fortaleciéndose los centros de monitoreo de cámaras que ya se contabilizan en 17 cantones, más de 2 mil imágenes. Pese a que existe voluntad en la mayoría de municipalidades, la falta de presupuesto resulta una piedra en el zapato para poder hacer realidad este departamento. Creemos que en los próximos meses podríamos estar presentando un nuevo proyecto de fortalecimiento económico de los cuerpos de policía del país, en donde se beneficien no solo la fuerza pública, la policía de tránsito, la policía judicial, sino también las policías municipales, y que este sea el impulso final para que los cantones que no han podido avanzar en proyectos de seguridad ciudadana tengan los recursos económicos para lograrlo y para hacerlo. Algunos ayuntamientos, además de contar con el cuerpo policial, se están armando de sistemas de monitoreo y vigilancia, herramientas que dejan con menos posibilidades a la delincuencia de hacer de las suyas. Gracias. 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 Gracias.